¿Qué es? Mazinger Z ¿Ese es? Este es Mazinger Z 200 mil No me va a cansar, creo 200 mil Pero ven, es que este es de la colección original 2 mil dólares 2 mil dólares, el puro máximo 40 mil pesos Nada más, o sea, pues es para coleccionistas No hay para ricos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz El Filip, muchísimas gracias Por estar con nosotros en este recorrido Por el país En Nipón, exactamente, estamos en Tokio Oigan, venir a este lugar Venir a este país Y no entrar a un lugar de anime De manga La verdad es que sería un pecado total Para toda la gente que gusta de este tipo Pues, de afición Hacia el manga Pues los invito a dar un recorrido Por uno de los lugares que dicen más espectaculares Miren, venir a Japón La verdad es que encuentran ustedes tiendas Absolutamente en cuestiones de manga De todo, desde lo más caro Hasta también lo más económico Hay muchas recomendaciones Si ustedes quieren medir y gastar Obviamente En cualquier centro comercial Ustedes van a poder entrar Y preguntar por sus animes favoritos Y los van a conseguir indiscutiblemente Pero si vienen un poco limitados de dinero Este es el lugar adecuado Se llama Mandrake Y está en la zona de Shibuya Aquí en pleno Tokio Y resulta que en este lugar No nada más venden anime Y no nada más tienen las figuritas Más emblemáticas De toda la cultura del anime Y manga japonesa Sino además Fíjense que aquí Mucha gente Que ha sido coleccionista De estas figuritas Y de estas piezas Durante mucho tiempo Pues cuando quieren renovar O quieren cambiar O ya se aburrieron De tener ciertas colecciones Recurren a este tipo de tiendas Y entonces Hacen intercambios A veces dejan Sus colecciones Se llevan nuevas colecciones A veces las venden Porque sacan de un apuro Ya que no siempre Son tan baratas Entonces Digamos que si tienen Una colección Completita de los caballeros Del Zodíaco Y la quieren cambiar Por una de Massinger Z Por ejemplo Este es el lugar adecuado Y entonces Los coleccionistas del anime Aquí se dan cita La gente que quiere comprar Por primera vez Y que no tiene mucho dinero Pero este es el lugar También correcto Es decir Es un festival Y además Pues se estila mucho también De que vienen personas Y solamente Ocupan este lugar Como un punto de reunión Para poder hacer Estos intercambios A veces ya ni siquiera Entran a la tienda A veces ustedes Lo verán rondando Verán a estos coleccionistas Rondando por estas calles Y ya se empiezan a ubicar Se empiezan a conocer Oye De que traes Estampitas Figuras Colecciones completas Y aquí es donde Hacen este tipo de truques Como diríamos en México Pero también Si nos adentramos A la tienda Bueno Lo que podemos encontrar Van a ser maravillas Yo me siento Como niño en Disneylandia Y vamos a ver Si nos dejan Tomar algunas imágenes De dentro de la tienda Porque yo si quiero comprar Miren Desde hace mucho Yo estoy buscando Una colección completita De Mazinger Con el Doctor Con el Doctor Infierno Con el Baron Ashler Con el Conde Decapitado Con Boss Con Sayaka Con Koyi Kabuto Bueno todos esos personajes Que a mi Yo crecí con ellos La verdad es que si quisiera Conseguirlos aquí Pero de que nos podemos encontrar En México Conocidísimos Los Caballeros del Zodíaco Dragon Ball Z Heidy La Familia Robinson Bueno Absolutamente Muchos animes Que nosotros conocimos Y con los cuales crecimos Nacieron del ingenio Y de la creatividad De gente japonesa Y este tipo de lugares Es en donde los podemos encontrar Mandrake se llama la tienda Y ahora mismo vamos a entrar Para ver que es lo que encontramos Yo soy Filip Muchísimas gracias Por acompañarme En este canal Por suscribirse Por comentar Por dar like Y acompáñenme A esta aventura Bienvenidos Y acompáñenme Y acompáñenme Y acompáñenme Y acompáñenme Y acompáñenme Y acompáñenme Y acompáñened Y acompáñenme Y acompáñenme Báñenme Y acompáñenme Y acompáñenme Dé eyesompáñenme De la que nos buscou Conocidísimos Arr Decidió minuscola Esca Plengan ậmén unpackan No Fiu El ¡Gracias! 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 ¡Jekracias! ¡Gracias!